Seguimos siendo una pre-alfa, habrán muchos cazapos, espero que no os moleste, os dejo con el podcast Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo podcast del podcast del Rasta Aquí arriba a mi izquierda tenemos a Danbala, el Dani, ¿qué tal Dani? ¿cómo estás? Buenas, muy bien, aquí estamos otra vez Aquí arriba a la derecha tenemos a Nene Meister, hoy no ha podido venir Bidi Juano, Mr. Bidi hoy tenía compromisos familiares Y bueno, iba a venir también Nene Meister, aunque estuviera el Bidi, íbamos a estar los cuatro, pero estaremos tres ¿Qué tal Nene, cómo estás? Voy a estar bien Sí, bien, me alegro Os digo, Nene Meister también tiene un canal de YouTube, él suele correr también mucho en Automovilista 2, le da fuerte con la VR Y es un tío que va rapidito, rapidito Sabe bastante de pilotar Y bueno, lo vamos a tener en este podcast y supongo que lo seguiremos teniendo en varios podcasts Así que bueno, espero que encaje bien, me lo dejáis en los comentarios, qué tal os parece esta nueva incorporación Encantado de estar aquí Y bueno, vamos a presentar un poquito al Nene Vamos a hacer preguntas clásicas en el canal Nene, ¿cuántas horas llevas jugadas a Automovilista 2? En Automovilista 2 llevo la friolera de 869 horas Me parecen las horas perfectas para saber de qué va la cosa Y cuéntanos un poquito, Nene, ¿con qué corres? ¿Cuál es tu equipo? ¿Mi equipo? Sí, ¿con qué pilotas? ¿Mi setup? Sí Bueno, tengo los BJ hidráulicos como los tuyos Sí, buenos pedales Que los compré gracias a tu vídeo, sí señor Buenos pedales Después tengo la Alfa Mini, muy buenos pedales Tengo la Alfa Mini con dos aros Con un aro real de OMP de 35 Que es enorme, pero es un aro real Con el engendro que te has hecho tú Pero con un aro Sí Con un aro real Lo tengo aquí Sí Ese es más grande Yo el que tengo, este también es un aro real Pero este es de 33 Este es 35 Y después tengo el Fx también Sí, ese es tipo fórmula, ¿no? Sí Depende si corro con levas o corro con cambio en H Pues uno o el otro Vale Después también tengo el cambio SHH SHH este de Para secuencial y Y en H Freno de manos y Magic Y ya está Y un No sé cómo se llama Un Oplight de estos Que parece un cop kit de un CAD Sí Con bucket y Con el Oplight este, sí, sí Conozco esa marca porque es un soporte que tengo yo también Es de esa marca Perfecto Y nada, un bucket de fibra Con los bodys Amplish Y las VR forever I never get there now Bueno, bien Pues ya que sabéis de qué palo va el nene Con qué se las gasta Vamos a Hacer un pequeño resumen de lo que vamos a hablar hoy Y bueno Hoy tenemos Cuatro o cinco temas Que algunos un poquito viejo Pero no lo pudimos traer en los podcasts anteriores Y bueno, lo soltamos hoy Y luego hay cosas pues novedosas Vamos a hablar primero de Un juego nuevo Que se ha presentado Que saldrá el año que viene Que es el Endurance Motorsport Series Es un juego Aquí os lo pongo para que lo veáis Este juego Está desarrollado por la gente que hacía el World Rally Car Ah, y el World Rally Cars El WRC El Generations Antes de comprarlo EA, ¿no? Creo que era Sí Mierda Perdón, ahora es que se me va la imagen Sí, este juego Los desarrolladores de este juego Son de Nakon Y los desarrolladores son los que hacían los World Rally Que habían hasta la fecha de hoy Que ya lo hacen Codemasters Caterrazin y Kiloton son los desarrolladores ¿Sí? Kiloton Ahí está esa información buena Me gusta, me gusta que vengas preparado Pues este juego Lo presentaron Hace un par de semanas Y es un juego que A ver Va a estar enfocado eso En las resistencias Los anuncios de YouTube Que me saltan Y en esas cosas va a estar enfocado No, es un juego Eso pues estará enfocado en las resistencias También Dicen que tienes Que implicarte mucho En la En la preparación del coche En la gestión de la carrera Bueno No sé Si al mundo del PC Esto le va a aportar mucho Porque ya Por ejemplo Acaba de salir hace poquito El Le Mans Ultimate Y viene bajo el paraguas Del estudio 397 Que Es difícil Toserle a esa gente Así que No sé La ventaja La ventaja Que también sale para Play Y para Xbox Entonces tendrá más público Pero Es más de lo mismo Sí Yo creo que La única Gente que le va a poder sacar Provecho a este juego Va a ser la gente De consolas De la Play Y de la Xbox Y creo que la gente De PC Pues bueno Pasará sin pena Ni gloria Porque Es un poco más de lo mismo Parece esto Sí A ver ¿Vosotros habéis probado Los World Rally Car Anteriores? El Generations O Vuestros últimos Yo es que no los he probado Pero Por lo que tengo entendido Las físicas son Un poco me Que puede ser divertido Pero que Que de lo que es realista Realista no es El motor gráfico Es que Tenjin Y lo que decía la gente Antes De los Los WRC Era que Que los tramos Estaban muy bien Pero que las físicas Y tal Pegaban Dai Pero Yo si no tiene VR No juego Lo siento Pero Soy Soy más nazi Que el Bibi Pues ahora que has sacado El tema de la VR Van a sacar En el World Rally Car Y han presentado Que va a salir La actualización Para la VR Aquí tenemos el trailer Y bueno Yo creo que es el 9 de abril Pero Ya ha pasado Y no he visto nada Yo Ah no Aún no es No es 9 de abril Estamos a 5 Esto es la semana que viene Ya Que bueno Cuando veáis esto Será el domingo 7 O sea El martes Saldrá Saldrán dos días Sí Y bueno Ya han presentado esto Que ya saldrá con Con la actualización de VR Que mucha gente estaba esperando Esta actualización Yo Entre unos tú Otros el Bibi Y bueno Yo la verdad Que lo probaré Pero hace tiempo Que no uso las gafas Así que Que hemos empalmado Perfectamente El tema de la VR Es que estamos hechos aquí Unos magos De la edición Mal hecha Yo estuve mirando Que estaba El rollo este Del inyector Este que era la UVR Para poder jugar Con este juego Que lo hizo un chaval Sí Y la gente se quejaba De Bueno Que estaba bien Pero que se quejaba Que por un ojo Lo veía con sombras Con el otro rojo No En un ojo veía full hd El otro no Y era un poco movida Pero también te digo una cosa Tengo 28 horas Jugado en el VRally En el En el anterior ¿Sabes? O sea Que no Está muy mal optimizado Y espero que Lo optimicen bien Porque si lo optimizan mal Para mí va a ser un competiciones Tienes que jugar Con una 4090 Enriquecida con uranio No Es horrible Competiciones con VR Sí Yo Bueno Yo con la 3080 Ti Lo podía mover Más o menos bien El tema es que Si estoy ya Con el OBS abierto No Ya va a petar Lo mueves Pero ¿Cómo se ve? Gráficos Play 2 Yo lo veía bien Yo lo conseguí Ver bien Sí Con las Quest 2 Y la 3080 Ti Yo lo veía bien El tema es cuando Metí al OBS Pero bueno Bueno Pues eso El 9 de abril Vamos a tener El Season La Season 4 Del World Rally Car Y estarán Pues eso El tema de la VR Que antes Sacaron el mod este Para VR Pero ese mod Sirve para todos los juegos Convertirlos en VR Y petardeaba mucho Y tocabas cualquier cosa Y se graciaba el juego Y todo esto Esto al ser Al ser nativo Tendrá que funcionar Pues Tendrá que ir bien Desde un principio Tendrá que ir bien El Deep Rally 2 Muy mal optimizado Muy mal Para las gafas Muy mal optimizado Para mí Yo lo vi Bien Tampoco No era el mejor Para nada Pero Era jugable Para que nos entendamos Estuve trasteando Un montón de tiempo Con el Vidi Que Vidi es un fanático Y es un flecha En este juego El tío va muy rápido Y me estuvo pasando Configuraciones Tenemos la misma gráfica Vamos a 30-70 Y a mitad de tramo Mitad de pantalla blanca Mitad de pantalla normal Mareo que flipas Y sí Bastante Bastante Sin OBS Sin nada Simplemente El juego Bastante horrible Sí Yo no he tenido problemas Con el Deep 2 Yo no he llegado A tener nunca problemas El Garly Que también es alguien Que pasa mucho por el canal Es un grande Ese también va muy muy rápido En el Deep Rally Ese también es Es una puta bala Pero él tiraba de las G2 ¿No? Creo Sí Él tiene una 30-80 Y con las G2 Las HP Reverse G2 Bueno Antes de ayer Me llegó un mail De Fanatec Y dije ¿Qué cojones Me está mandando Fanatec? Plástico barato Y bueno pues Barato no Plástico caro Bueno que te lo cobren caro Vale Pero que yo lo compro barato Ya Pues se ve que Fanatec Ha presentado Este cockpit Es un cockpit Que vale 399 euros Es no sé Parece un poco De juguete Yo creo que Si sabes buscar Por este precio Te puedes montar Un cockpit Hecho y derecho Un cockpit de verdad Pero bueno Si va con todo Si va con todo esto Mola eh Pero por este precio Si va con el CD Con el aro Con el freno de mano El bucket Y el cambio Está bien de precio Para la dex He puesto las pilas Sí Bueno Y es esto La cosa está en que No sé si viene con el bucket Yo diría que viene Sin el asiento Porque en esta foto Vemos que tiene Este asiento Que parece ser Súper incómodo Y barato Barato Aquí vemos a este Buen señor Opa Es que se me da la imagen Es el hijo del Tomás ¿Sí? Ahora hablaremos del Tomás Sí, sí Ahora hablaremos del Tomás Es un play seat Evolucionado Sí, sí Sí, bueno Se ve Es perdonar Chicos Que es que No veis la imagen Porque se me corta Cuando salgo del disco Pero mirad Este con el asiento De kart A mí así No me desagrada Esta opción Pero para Rollos solo kart Pero bueno Habría que ver La estabilidad Que tiene Porque Parece que Eso es Eso es otra A ver Parece endeble Yo creo que eso Se te tiene que menear Con volantazos Yo creo que Se tiene que menear Ya no es volantazo Es un frenazo Con los hidráulicos Con los BJ Haces un invertido Eso sí Te vas para adelante Pero claro Yo creo que viene Sin el asiento Porque aquí Te lo enseñan Con este asiento Que es el de kart Y Luego tenemos este El Como molaría Ahora que veo esto Un quick release Para asientos Para poder cambiarte Los buckets Molaría Como los volantes Estaría guapo Detrás tienes Un almacén De buckets Y Venga Pillamos con La impresora 3D Y ponemos Para enganchar Los buckets En la pared También Sin problema Pero bueno Han presentado esto Yo a ver Yo esto No me lo compraría Pero Pero la gente Que no tenga idea Yo creo que Más de uno Caerá En esto Yo creo que Es normal Bueno Los que van A MediaMarkt No sé si puedes Hacer publicidad O no Pero los que van A MediaMarkt Dicen Quiero un volante Y le venden Una mierda De G29 Con una mierda De G29 Y dice No tienes nada mejor Y le van a dar esto O sea Es que ¿Sabes? Bueno Porque Fanatec Es algo muy masivo Ya no es Es lo más mainstream Que hay Pero bueno Pero bueno Yo así No me desagrada Si es rollo Car Porque Yo a mi hija Si le gusta esto Yo tenía pensado Cogerle un chasis De kart Y montarle Un cockpit A mi hija A un niño Es la hostia O sea A un niño Está muy bien Mi hija con nueve años Lleva este Que llevo yo He hecho el asiento Para delante Y lo lleva En mi cockpit Puede Tiene nueve años Eso Pero bueno Han presentado Este cockpit Bueno Pone Precio pequeño Pero esto Tiene pinta De ser Endeble Precio pequeño A mi me costó El que tengo De perfilería De aluminio Me costó Menos Si Yo creo que En Motedis Te lo haces Por menos dinero Si En Motedis En Motedis Yo las piezas 350 Creo Si Pues bien Pues que es eso Pero bueno Pero esto es Lo compras Y no tienes que estar Haciendo mediciones Y nada Yo creo que esto es Para gente que Que está empezando Y dice Ah pues mira Yo me compro La base Fanatec Los pedales Fanatec El cockpit Fanatec Luego aprende Sabes de que va este mundillo Y te vaya puta mierda Me he comprado El regalo de Reyes Tío De Media Mar Que va el mejor De allá a comprarlo Pero bueno Pues eso Han presentado Este cockpit Que Hombre la pantalla Se gradúa Está bien Bueno Poder subirlo Pero bueno Yo creo que lo de la pantalla Es un extra Es un accesorio Esto lo tendrás que comprar Aparte Estoy bastante convencido No vale mil pavos Todo eso Porque si Por el acento Siendo Fanatec Creo que no Si nos vamos aquí Si vemos Esto Que yo creo que lo que te venden Es esto tal cual Aquí solo tiene Para anclar La base Y depende que base Tiene que ser suya Tiene que ser suya Tiene que ser suya Para anclarla lateralmente Mínimo la CSL Claro Si bueno El cockpit Es CSL Series O sea Este cockpit Está pensado Para las Porque le montas Lo dice Lo parte Pero dice que es solo Para CSL No es que te lo Pone CSL Series Es la descripción Es la A ver A ver Un momento Está optimizada Para la rigidez Y la resistencia Bueno No te van a decir Que es un Landengue Pero Aquí todos los sistemas Fanatec Direct Drive Incluso DD2 Vale La resistencia Pues mira Para Endurance Motor Sport Le irá bien la resistencia Hostias Hay que ir al fino Hay que ir al fino Si 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 Más Más fuerte Son tubos Son tubos Ese colacao Esto es tubo de acero Eh Ya Esto es tubo de acero Bueno Bueno Habría que verlo Eso es lo que Madden Taiwán Lo que han presentado Y Bueno Antes de ir a Digamos Al Plato fuerte De Del tema de hoy Vamos a A ver Un poquito Y hablar un poquito No se si habéis probado El Nose Life De De hacer tocos A competiciones Si Yo si Si Os dejo aquí un video Mío De mientras de foto Yo vi tu video Vi tu video Tuve bastante Si Me gusta eh Me gusta la verdad Yo gráficamente Y tema detalles Para mi Es el mejor Nose Life Que he visto Si yo creo que también Este Y el de Refactor Al igual El de Refactor Se siente Yo lo siento guay Pero me gusta más El de Automovilista 2 El de Automovilista 2 Me gusta más que el de Refactor Pero este me gusta más Bueno Automovilista 2 Tiene El viejo Que es la caña Tío Si pero bueno También O sea Para mi De lo que es bonito De rollo gráficamente De bonito Estaría El del Competicione El del Forza Motorsport Que se ve Muy muy bonito También Lo arrastra Perdona Perdona Para el video Porfa ¿Puedes? O te puteo No bueno Dime Porque si tiras Tiras para atrás Un momento A la derecha Hay un cartel Que hay un QR Sí Ah Bien 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 ¿Lo has visto? El cartel ese De QR Con ese cartel Vas a Vas al Al Aseto Evo Te manda directo Al Aseto Evo 2024 Sí Que era el Aseto Corsa Al que conocíamos Como Aseto Corsa 2 Muy bien Yo es que Es que No sé quién Lo vi Lo vi en directo Y vi a un chaval Que dice Esto que mierda Y se puso allí Y dije Hostia Porque miré tu video Y después me salieron relacionados ¿No? Yo es que a competiciones Has dicho No juego Allí a la derecha Yo tengo uranio Eso Muy bien Aquí Bueno Justo aquí Es que Perdonad Es que El directo En el OBS Perdón En el Discord No te preocupes Se me va la imagen Ya pero la gente La gente que vea esto Dirá Esto está montado Como el Somos los jefes Pero bueno Sí Aquí a la derecha Está el cartilito Este del 2024 Que sale el QR Con lo del El Aseto Corsa Evo Pues Yo Lo único que he rodado En este Nordlife Es lo de este video Bajé Me instalé El DLC Dije Venga A grabar Y esto es lo único Que he probado Y la verdad Que me ha sorprendido De hecho Tengo ganas De ponerme Y darle vueltas Y vueltas A este Nordlife Porque Es que se ve Muy 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 bien Y aquí En el video Este no se hace justicia Porque estoy con la GoPro Encima le dice Zoom No acaba de Vérselo bien Que se ve Aparte también Aquí se ve Con toda la compresión Del video De Youtube Esto Si Puedes Nene Me gustó muchísimo Tío Lo que pasa Que ya te digo Se me acaba el uranio Para Para 3070 A ti Y no No te da No me da Tío Hay gente Que Con la serie 40 Dice que les va muy bien No se si es que Nuestra La serie 30 Ya están obsoletas O No se Yo realmente Competiciones No me llama Me llama la atención Me gusta Porque gráficamente Tiene muchas cosas buenas Pero eso de correr Solo con GTs Es lo que me matan A mi Me gusta Un M1 Me gusta Sabes Un BMW En 2002 Me gustan coches Que 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 te hagan trabajar Esto es muy Muy formula Muy pegado Es siempre lo mismo No se Comprarte un juego Que siempre es lo mismo Bueno A mi me Por eso le pego siempre Al automovilista Y a Seto Porque tiene tanta variedad Claro Si A ver Yo estuve me enganchado Lo que pasa que eso Ya me cansé Me cansé Y también cambiaron las físicas A mi me gustan Sacaron el circuito De Imola Cuando sacaron el DLC De Imola Cambiaron las físicas Y ahí ya no Le perdí todo el feeling Al juego Me patinaba siempre Y ya lo aparqué Desde que sacaron Imola Pues le tengo desechadas Casi 800 horas O así a este juego Yo nada Nada Ahora le pego Al LFM de Aseto Cuando tengo ganas De medirme el rabo Me pongo ahí Pero si no Automovilista 2 Siempre Yo le estoy dando También bastante fuerte Últimamente al LFM Pero bueno Estoy en tu equipo De LFM Lo sé Lo sé Estás en el Raza Racing Team Ahí está Partiéndola Claro que sí Pues bueno Este es el El circuito de Nordlife Yo si podéis probarlo Hablo a los espectadores Lo podéis probar Probarlo Porque Visualmente Se ve espectacular A mi el FFB De este juego También me Me turbo flipa Pero me cansa El tema De que son los objetos Pero bueno Y ahora a ver Que es lo que van a hacer Con Assetto Corsa Evo Porque El eslogan Es Assetto Corsa Evo Es Driving Simulation Evolve Evolve Tú algo así ¿No? La La evolución De la simulación De la conducción Yo creo que No se van a enfocar En la competición Si no pondría Algo de competition Supongo Y para competición Al igual Mantienen el competiciones No lo sé Pero a ver Cómo Cómo lo enfocan Yo creo que Lo van a enfocar Mucho más Eso pues Como Un simulador De conducción De físicas puras Mientras Norddeboten Los coches Me vale Yo creo que será Un Assetto Corsa 2 Básicamente Como el 1 Pero Sí Bueno En vez de Ponerle 2 Le ponen Evo Pero bueno La evolución Pero Pero a ver Hay ganas Sí Hay ganas Ahora al principio Saldrá El Early Access Saldrá Eso En 2024 Que es lo que Hemos dicho Que sale En el QR Supongo que será Finales Y a ver Si dan más Información Sobre esto Y así De temas Digamos De actualidad No tenemos Mucha cosa más De la que hablar Ahora vamos a empezar A verborrear Entre nosotros Si os parece bien Tenemos el amigo ¿No? El Tomás Ya que Ay sí El Tom Hostia El Tom Se te olvida Perdón Se me olvidan las cosas Y es que No es hacer dos cosas a la vez Es lo que me pasa Aquí tenemos a nuestro amigo Tomás Tomás Jack Smeyer El señor Tomás Al carré Jack Smeyer Al carré En castellano Bebe Jagermeister Al carré entre comillas También Sí Los bancos Nene Porque es el socio Mayoritario Creo ¿No? Sí Tiene más del 50% Dice Sí Tiene el 50% De las acciones Pues al carré Al carré Tampoco Pero bueno Sale como Como CEO O sea Esto es una exigencia bancaria De los bancos Supuestamente Lo han echado No sé si Será Supongo que por toda la mala gestión Que están teniendo Pero Pero la cosa Está en que si le echa un banco Es por No sé Es el tema de la línea de créditos Por lo que tengo entendido De que si seguía a este hombre Le cerraban el grifo En el tema créditos A Fanatec Y supuestamente Pues los accionistas Lo han despedido Pero Sigue teniendo El 50% De las acciones Que yo sepa No sé vosotros Si sabéis Algo más Sobre el tema este El tema de los bancos Y eso O por qué creéis Lo que has dicho Sí, ¿no? Es por el tema de los bancos Cuando pasaste Lo que íbamos a hablar He estado mirando Lo que dices tú Lo que pasa es que La gente se queja Trabajadores Y trabajadores Se ve que han puesto Twitch y movidas Se quejan De que No atienden A las reclamaciones Que No tienen stock Y lo siguen vendiendo Y no hacen caso De las garantías De envíos Sí, sí, sí Hay un tío en YouTube Que los pone Finos filipinos Con los plasticuchos De Fanatec Os aconsejo el vídeo A ver si levanta cabeza Este hombre Porque de verdad Que Le ha pasado Tanto Moza Como Como si Magic Le han pasado la mano Por la cara Se pensaban que Tenían el monopolio Se han acomodado Y Sí, eso Yo lo creo Creo que ha sido así Que se acomodaron Y venga Eran los jefes del DD Eran los jefes del DD Sí, porque No había nada más Que no tenía un TSPC O tenía Algo así serio Que no era DD Eran los jefes, tío De hecho Todos los grandes Menos Heiki Creo Se han pasado todos Se han pasado todos Unos a Moza Otros así Magic Bueno Por algo será Yo he pasado de Fanatec A Fanatec Pero Porque tú eres el puto amo Eso no Aquí no hay problema Aquí Pero es normal Con todo lo que tienes tú De Fanatec Es un error cambiarse Es evidente Es el problema Es ese que si ya Te estás metido En ese ecosistema Vas y quieres cambiar Todo Palmas mucho dinero Porque el Queerredis nuevo ¿Qué tal? Eres súper contento Sí Súper, súper contento Bueno, mira A ver un momentito Quitamos la cara del Tomás Es tan simple Es como algo la pasta Que vale Es hacer así Así Dentro o fuera Nada de holguras Ni nada Nada Perfecto Perfecto Tío Menos mal Porque macho Y ahora la cosa está Que en Aliexpress Te venden los QR2 de Fanatec Por 70 euros Con la calidad De 200 de Fanatec ¿Qué te parece? ¿Sabes? Que A ver No son originales Pero es Una pieza mecánica Que es lo que es No se te va a romper ¿Sabes? No hay circuito Pero Voces y Magic Te lo hacen por Voces y Magic Te lo hacen a ese precio De origen Sí Sí, sí, sí Que no Y creo que También hay chinos Del QR2 de Magic Por 40 euros O así Sí Pero es porque Es el sistema De O sea De coches reales Creo Es el mismo Bueno Tiene 5 bolas arriba Y 4 abajo O 6 arriba Y 4 abajo Sí Por ejemplo Sin Magic A ver Una vez Con esto Es fácil Yo estoy cómodo Lo que pasa Que sí que es Es caro Pero bueno Yo Me pillé La DD Plus Y estoy contento Con ella Por el tema De funcionamiento Lo que pasa Que Cada día que pasa Le tengo más asco A esta marca Porque a ver Si os fijáis Tengo este aro ¿No? Lo único que se ve Aquí es Fanatec Esto lo acabaré Tapando Todos los aros Que tengo Los Me los tuneo Para que no se vea Nada de Fanatec Lo sé Lo sé Aquí tampoco Se ve nada de Fanatec Ahora tengo El de McLaren GT3S Que también Ahora le pillaré Unas pegatinas Y Y fuera Al McLaren Menos mal Que le has puesto Las levas estas Porque las otras Te digo yo Que lo probé así Aparte de ser De plasticucho malo Cuando le das A subir marcha Se te mueve La otra leva Y es algo Como muy raro Muy incómodo Eso Trussmaster También en el aro Antiguo de fórmula De Trussmaster También era así Creo Pero bueno Yo lo compré Por Wallapop Este Este lo compré Por Wallapop Pero ya venía Con las levas Estas magnéticas Que estas levas Y las compras sueltas No sé Son 140 O 120 euros Que te pegan Cada hostia Que flipas Pero A ver Que si Magic No es barato No El Sinjap Este que tengo Yo son 500 pavos Y el de FX Son otros 600 Ahora Tiene una capa De fibra de carbono Que no la ha visto El de Fanatec Ni en el volante Ese que tenía colgado Del BMW Real de 1200 euros Te lo digo Te lo digo en serio Que si Bueno A ver Está bien Yo a ver Yo cuando fui a cambiar Que Que de hecho Vendí la base Venga Fuera A tomar por culo Y dije Vale Ahora que Ahora que me compro Estaba bastante convencido En comprarme La Sin Magic Ultimate Lo que pasa Que tenía que esperarme Casi dos meses Porque no No había stock Y dije Mierda Que hago Empecé a mirarme La La Asetec Empecé a ver también Que tenía el problema Bueno el problema Entiendas el problema Que un QR De Asetec Te vale 150 pavos Y dije Este no quiero volver a pasar Por ese mal trago Y que pasaba Que aún seguía teniendo Vendí la base Pero seguía teniendo Los dos aros Y el soporte Para anclar La base Y bueno Y me cogí La DD Plus Esta Diciste lo correcto Estoy contento Es lo lógico Si Es lo lógico No no Y si de hecho Hasta recuperé pasta Y todo Vendiendome la DD1 Y cogiendo esta Que es A mi es el tema Del quedarme sin garantía En un producto tan caro Me rechira un botoco Da miedito Si Y fue rollo Bueno Pues justo se me acababa La garantía Dije pues Me la vendo ya Y me cojo otra Que los hijos de puta De Fanatec Porque son unos hijos de puta Que quede claro Pero me voy a poner en grande Fanatec Hijos de puta Eh Con la DD Con la Podium DD1 Te daban 3 años De garantía Ahora con estas Te dan 2 Sabes lo que venden ¿Por qué? Bueno no Porque ya Sanko Tiene que haber comido Una de mierda Por problemas de software Y tal Que dice pues quitamos garantía Lo ponemos como La garantía te dice La garantía te dice Lo que es Pero no es solo en eso Eh Tú sabes que yo me he quedado Sin coche en la familia Ahora hemos mirado coches Eh Toyota te da 10 años de garantía Mazda te da 6 años de garantía Y un año de garantía A más a más Si pasas revisiones Si Pero tienen trampa Porque yo por ejemplo Yo tengo El coche de mi mujer Es un Kia Sportage 7 años de garantía Al año y medio Se nos funde Un intermitente Y no nos entra en garantía Y para cambiar el intermitente Tienes que cambiar el foco entero Que son 1000 euros Para cambiar un maldito intermitente Es que no sé cómo funciona Kia Pero a lo que te decía Es que por ejemplo Eh Honda también Te da 6 años de garantía 150.000 kilómetros BMW Con el 118i El 3 cilindros 2500 turbo Te da 60.000 kilómetros Y dos años O tres No Tres años Claro tío Es que Me estás vendiendo tío ¿Sabes? Pues esta gente es lo mismo tío Es lo mismo A ver si Pues eso El Tomás En principio Ya no estará dirigiendo Desde el día 31 ¿No? Creo que era Desde el de marzo O 30-31 de marzo Ya no estará dirigiendo Fanatec Ahora no sé A la sombra Sí, bueno Será un empleado Que estará ahí dando vueltas Yo que sé No sé qué estará haciendo Ese florentino Ese florentino de Fanatec El Tomás No sé qué estará haciendo Pero A ver Yo de hecho Espero a ver si Cambia un poco Las políticas Y la ideología De la empresa Estaría bastante bien Porque se tienen que renovar Porque es eso Le han pasado La mano por la cara Tanto Sin Magic Como Moza Y Y a ver si se ponen las pilas Y hacen productos Mejores Con un software mejor Porque también Fanatec También da muchos problemas De software ¿Sabes? A ver si mejoran El tema del software Algo que Me gustaría Pero que no van a hacer Es que hicieran como En SimiCube Que puedes compartir Los perfiles De cada juego ¿No? Tú se puede hacer eso ¿No? Con la SimiCube Pues sí Puedes ponerte Hacértelo tú O cogerlo online Hay gente Que los cuelga Los prefieren De cada juego Y Sin Magic Y todo Sin Magic Desde la misma aplicación De Sin Magic Puedes compartir Yo la tengo La aplicación De Sin Magic Va muy bien La Sin Pro Manager Pero bueno Yo la tengo Pero porque me la puse Por el tema Del camionaje Del DS8X O X8 Nunca sé como Se llama Me gusta mucho Tío Cada vez que jugamos Y te escucho Cuando cambias Me dan otro ¿Sabes? El mío suena Plasticucho De 3D Sí, sí Está guay Pero bueno En podcast anteriores Hablamos del que tiene El Dani Que eso en verdad A mí me sorprendió Para costar 40 pavos O así Me sorprendió mucho O sea Este vale 400 Y este no es 10 veces mejor Que el que provee de 40 Claro Es que hay un chaval Que también lo tiene Que es youtuber Que también tiene el mismo que él Y habla maravillas Tío No me acuerdo Cómo se llama el chaval RF No sé qué Y el chaval lo dice Tío Dice Aliexpress Tío Y está súper contento Tío Es que está bien ese cambio A mí me sorprendió Y el secuencial igual El secuencial Para lo que es Que es una palanca Que va de parante Para atrás Tiene un tacto Cojoludo Y también 30-40 euros Así que a veces Nos dejamos llevar mucho Por las marcas Y por los streamers Y por tales De que hacen su trabajo Como comerciales Porque al fin de cuentas Cuando les mandan cosas A esta gente Son comerciales Y nos encorilamos Porque somos unos Malditos apasionados Y frikis de esta mierda Y hostia Esto tiene buena pinta Tiene buena pinta Yo quiero lo mejor Yo quiero lo mejor Yo quiero lo mejor Y me tiro dos meses sin comer Para comprarme la puta mierda De la palanca ¿Sabes? Luego te pones a hacer Vídeos de body shakers Y me tengo que gastar Doscientos y pico euros En los putos body shakers Vamos a ver Mirad que Que nos molan Mirad que tengo aquí Ah sí He visto Que has pasado la foto De los pedales Body shakers Para los pedales Dios Y Esto la verdad Tengo que montarlo Lo montaré este fin de semana A ver si les puedo Enseñar Desde aquí Ya pero bueno Para que lo vea la gente A ver si se aprecia Desde aquí No sé si enfocará bien Sí Y ahí tengo lo puesto En el pedal de freno Y ahora Tengo que hacer otra cosa Porque el tornillo Me sobresale un poquito Eso para que no se escape El pie Al hacer a punto Atalón Y amaga ahí El enganche Pero no Como Michael Jackson Cuando se tumbaba Para adelante Tiene muy buena pinta Esto ya os digo A mi me costó Me he gastado 36 euros Por dos body shakers Y un amplificador Que es súper pequeñito Me he quedado loco Al verlo Que es tan pequeñito Está aquí Hay que montarlo Sí Hay que montarlo Pero bueno Aquí viene la fuente de alimentación Aquí tengo las Las pisecitas El mismo El mismo Y bueno A ver A ver Ya os diré Que tal va Este fin de semana No dirás No queremos vídeo Bueno pues ya haré un vídeo De Es la hostia Os lo tenéis que comprar Así Mola tío A ver A ver si me lo vendes Mira yo los pedales que tengo Los tengo gracias a ti Juego en VR Gracias a ti O sea que imagínate Pues Yo que sé Yo los vídeos que hago Es simplemente pues Pues Cuando lo Como lo veo A mi me pasa Cuando El vídeo que puse Existe de los DJ hidráulicos Cuando tuve la oportunidad De echarle mano A unos que estaban Como de segunda mano ahí Es que ni me lo pensé Fue No estaba seguro Volví a ver tu vídeo Y dije Tengo que llegar a esto Es que si no No tiene sentido El garlic también se los compró Hace poco Los hidráulicos Sí Le he estado enviando fotos De lo que he hecho Yo Le he puesto un chino en bloque Y unos muelles Y se los estaba enseñando Para que tenga algo más de recorrido Pero es una pasada O sea Yo tengo el body puesto debajo Lo tengo por frecuencias Para cuando clavo Cuando patina Cuando es un delantera Cuando lo pierdo Diferentes frecuencias Me hace diferentes vibraciones En la plancha Y realmente Cuando lo tienes bien configurado Como te digo En Laguna Seca Tú coges Por ejemplo En Automovilista 2 De Ginetta Y estás en la subida A Laguna Seca Antes del Sacacorchos Frenando Con las gafas Y cuando te tiras Se afloja el pedal de freno Tío ¿Sabes? Y cuando giras Se endurece el pedal de freno Y notas la caña de dirección Eso tío Eso es Es que Es Es que la combinación De Todas las cosas Es que es la inmersión Que te da Claro Un trapo gasolina Me falta Para oler un poquito De gasolina aquí Y ya está Eso es lo que me pasa A mí La primera vez que probé Las VR Que las tuve En 2015 En casa del Del Abel Que era un chaval Que conocí jugando en la Play Al Project Cars El Cloud Cloud se llamaba O algo así se llamaba Cloud FN Y se pilló Se pasó a PC Y se pilló Las primeras Oculus Comerciales Y cuando lo probé Dije Me falta el puto olor A gasolina Es La primera vez que probé La VR Dije Me falta el puto olor De gasolina Y eran píxeles así De gordos Yo de hecho Cuando se me rompe el cable No juego Porque para mí Cuando juego en pantalla Tengo unas 56 pulgadas Aquí delante Que la utilizo Para el marco De que me haga luz Pues Sí Pues no utilizo para nada más Tengo que jugar en pantalla Para mí es un juego En cuanto me pongo las gafas En su simulador O sea La gente que te dice No, es que las gafas ¿Cómo le dicen? Te absorben Te abstraen del mundo Gracias Es que parece Que yo un domingo Por la tarde Me sienta aquí Me ponga mis gafas Y esté En Sepang O esté En Laguna Seca Llevando un coche Que no va a tener Mi puta vida Pues gracias al señor Tío Sí Y lo que pasa Que mucha gente Que no ha probado las VR No entiende Que ves la profundidad El 3D Hasta que no lo pruebas Porque yo cojo el volante Y las primeras veces Se te va la mano Porque quieres Tocar el cuadro de bandos O tocar el botón De la radio Mi mujer tocaba la radio Sí, sí Mi mujer tocaba la radio Digo que no, que no Vas a tocar Al tener esa profundidad Se te van las manos Para tocar Y te ves las pelotas Hasta tú con 3 pantallas De lo que quede Pasa así Y te ves las pelotas Tío No me jodas Bueno, pero Tú ves los pies Ves las agujas Las agujas de los coches Que son físicas Ves que son agujas No es un dibujo Que va No, ves el relieve Tío Es que el 3D Está dentro Es de lo que Poco se habla Se ve la inmersión De que giras Y todo esto Pero Lo que realmente Te mete dentro Es el 3D Más o menos para mí Tú te metes En Assetto Corsa Con el mod Del Ferrari 250 GTO Te metes dentro Con las gafas Y te digo yo Que bajas llorando Llorando Las costuras Las marchas Mete las marchas Y es camionaje Y la marcha Que tú metes La mete al momento O sea Es que Estás dentro Del puto coche Tío Es una ida de olla Tremendo Es tremendo Dios que Tengo las cuerdos ahí Que el otro día Las cogí Que las tenía El Alex El hijo de mi mujer Y Y dije Va voy a ponerme Porque estaba viendo Todo el mundo Ahora que estaba Con las Pimax Crystal Y dije Este hace tanto tiempo Que no pruebo las gafas Que Que ya estaba ahí Con el run run Y bueno En total Que Me las fui a poner Y Y no se me conectaban Al PC Porque El tema del cable El cable Cada 2x3 A mi se me rompía Con las cuerdos Y Tenía que comprar Muto cable Que son 8 o 10 euros Cada cable Pero Pero me da esa pereza Y la historia está En que El otro día Pasé por Por un Zex De estos De segunda mano Y de móviles Juegos Y eso Y tenían unas Quest 3 Por Por 340 350 Creo que era Esto es Tú Como te pica Pero bueno Pero Ahí yo que sé Las puedes coger Y Tienes 15 días Para devolverlas Bueno Sabes Me las pillo un fin de semana Las quemos el fin de semana Y si tal Las revuelvo Si es que tengo las Quest 2 Lo que pasa que Que es por Por ver la evolución Porque dicen que han mejorado Bastante De las Quest 2 A las Quest 3 Hay bastante mejoría Pero dijo el Keta El Keta me dijo Oye nene Si te las pruebas El punto dulce De las Quest 2 Es Toda la Quest 3 Y dije yo Hostia Pasa que también va Con una 40-70 Entonces claro También se nota Pero yo El FOP que tú tienes Con tus vídeos Con la Ultra Wide Tío Eso Hostia Para ver vídeos de Youtube Es mucho más cómodo Claro Mis vídeos Yo pongo estabilizadores Porque si yo dejo realmente Lo que yo veo La gente acaba apotando Tío Porque tú imagínate Es que Entre los bodies Que se mueve todo La VR Y todo Tío Es muy Mira El otro día Ahora Si ves este vídeo Perdóname Lo siento Porque Ahora no me acuerdo De tu nombre Fue un chaval Que también estuve el otro día En el Discord En directo Y tiene las Quest 3 Me estuvo pasando vídeos suyos Grabado por él Con las Quest 3 Sin estabilización Y parecía Que estaba súper estabilizado ¿Eh? Hostia Ya de serie Ya la estabilización Que tienen ya las Quest 3 Es Pues eso es un punto a favor Es mil veces mejor Porque Y luego me enseñó otro Que estaba estabilizado Con el programilla este En el Oculus de Booktools O no me acuerdo En qué programa es En el Mirror Sí Ahí podías poner el estabilizador Y luego me puso otro Que era con el estabilizador Y flipé Porque Qué bueno Porque Para ver el contenido en sí Es que era mil veces mejor Porque cuando ves contenido en VR Si no está estabilizado Es A mí no me gusta verlo Es muy engorroso Claro Yo lo entiendo Pero a mí me gusta jugar así Yo cuando lo grabo Lo subo estabilizado Pero yo juego Con esas vibraciones Porque es que me dan Me dan la realidad Claro La inmersión es diferente Pero la cosa es como Para el espectador O sea yo de hecho Claro Muy bien Por eso te digo que Tú con el Ultra Wide Tienes un FOP brutal Tío A mí me encanta ver tus vídeos Tío Yo voy en el camión Tío Me tengo que esperar En algún sitio Y me pongo un vídeo tuyo Ahí en grande Tío Y me mola un montón Verlo Tío A ver Yo más que nada O sea dejé el VR Que ahí estuve un año Con las cuerdas Dándole y haciendo stream Y de todo Eres mi mentor Yo estoy aquí por ti Con la VR Bueno Bueno Super Rifles Total Ya que he dado esto Joder Lo he traído a este Para que me caliente la oreja ¿Sabes? No Es verdad Es mi mentor Pero bueno Estuve un año Con eso Con las VR Y tal Lo que pasa Que luego me salió Este monitor Me salió súper bien De precio De segunda mano Y dije Voy a probar Y ya dije Es que para hacer stream Y para generar contenido Porque yo siempre que corro O sea El 99,98% de las veces Que me meto en el simulador Emitir Emitir O grabar Es siempre Y es mucho más cómodo Para todo Porque con las gafas Con los que te las tienes que sacar Se empañan Se ensucian No puedes leer el chat Ahora Me están avisando La niña O mi mujer O lo que sea Sácatelas De estar con las gafas En verano es un horror Es horrible En verano es un horror Yo he tenido He tenido He sacado el hígado Sí, yo también tengo eso por ahí Dice Esto de aquí De ese hobby A la que me dé la idea Yo he tenido infartos De corazón Reales Podría decir Del rollo De estar todo concentrado Con las gafas Y de golpe Que venga mi mujer Y me ponga la mano en el hombro Y dice Porque estás Tan puto metido dentro Que es que te olvidas Que estás aquí En tu casa Con las paredes alrededor Es cierto Taquicardias chungas Llevas 20 vueltas A Montmeló A final de recta Y te vas allí Que vas haciendo un paralelo Y viene y te hacen Le metes una hostia De paralelo Que dice Este me va a reportar Porque se cree Que lo he querido matar Y realmente Tengo medio ictus ahí Que me falta sangre En todos los lados Y mira Vamos a acabar Esto de aquí Pero antes Os quiero enseñar A ver si lo puedo enseñar Desde aquí Ahora no sé si voy a poder Creo que no Porque en Discord He abierto Un canal Para los cockpits Y quería enseñaros Cockpits de la gente Del canal De Discord Pero Ahora mismo A mirar Si que puedo enseñaros Cositas por aquí Mira Os voy a enseñar El del próximo invitado El próximo invitado Tiene Este setup Uy No se está yendo bien Perdonad chicos Perdonad Perdonad No se está yendo bien Porque se me Se le va la olla Al OBS Se le va la olla Al OBS A ver si pongo así No Es que se me va Perdonad A ver si hago Una cosita Perdonad por la Por las molestias gente Porque esto Es muy poco profesional Pero Mira Ahora Creo que si Que lo estaréis viendo bien Tiene Dos Dos cockpits Porque Porque Pues porque quiero Aquí tiene sus plaquitas De Youtube Bueno Ahí vemos que tiene Varios aros de moza Y mirad La cabina Que Que tiene el colega Este se ha pasado El juego Tres veces Vamos a contar Voy a montar Ahora Me parece que No lo estáis viendo El cockpit Pero voy a contar Las pantallas Que tiene Tiene Tres pantallas Aquí de 40 pulgadas Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho pantallas Nueve pantallas Estoy viendo por aquí Pantallas ¿Quieres pantallas? Toma De momento Nueve Con la Stream Deck Los pedales invertidos Los pedales invertidos No sé si son los Husingbel El aro moza Esta es el R12 Creo que tiene aquí Ah Más pantallas Por aquí Está enfermo ¿Qué tiene un site O un generador Para llevar todo eso? El tío es informático Y hace servidores Pero lo conoceremos La semana que viene No vamos a spoilear Mucho Le voy a abrir mi PC Que me echa un cable Ya le invitará a cenar Bueno pues Este Tiene un reactor Aquí para todo esto Sí Tiene una central nuclear En el sótano de su casa Para alimentar todo esto Pero A ver Ahora esto se me ha descuadrado Perdonad gente Ahora veis aquí Al nene por aquí encima Esto no sé si lo editaré O lo dejaré así tal cual Porque es que esto Tengo que organizarme De otra manera Somos de aquí raza No pasa nada Pero Bueno Mirad Este es del Toy Chetao Que este era su Su cockpit antiguo Que se lo hizo Todo el de madera De color rojo Ahí las pegatinas Las recortó él O sea Esto es todo hecho De la mano Con su volante De De la Xbox 360 Aquí lo veréis mejor Y bueno Se hizo su apaño Con su PlaySeed Y le hizo la cajonera Esta Para hacerlo rollo Formula Y ahora Ya se ha hecho mayor Tiene dinero Y ahora ya Pues tiene su escritorio Normal Con su PC normal Con su muñeco normal Y aquí su simulador Con el TGT2 Creo que es Pero A ver Un momentito Vamos a ponerlo ¿Sabes la diferencia Entre un hombre Y un niño Rasta? En el precio De sus juguetes Esa es la clave Si, si, si Pero Gente que Estéis viendo esto Por Youtube Os invito A que paséis por Discord Que colguéis vuestros Setups Y algún día Haremos algún especial Criticando vuestros setups Nos pondremos aquí Los tres Y los cuatro O los cinco Los que estemos Tengo Si veis el mío Me vais a poner a parir Paso Que vas Tú lo tienes súper bonito Me cago en la puta Pero bueno A ver gente Llevamos 50 minutos Yo creo que ya es hora De cortar No sé si queréis Hablar de alguna cosilla Más vosotros Si no Finiquitamos esto Ha sido un programa Un poco trambólico En el tema edición Porque No hay edición Así de simple Pero bueno Yo quería dar un palo A todos los youtubers Estos que corren En el FM En iRacing Y esto Que son No te asustes Rasta Que son No me voy a dar nombres No pero Que son pros Que son pros Y Cambian con un botón O juegan con el maza Y juegan con las levas Y van a No sé Estuve en carreras De salgo primero 20 minutos Y quedo primero Y no tiene ninguna emoción La gente lo ve Que me parece muy bien Cada uno que vea lo que quiera Por dios No voy a ser yo Pero lo bonito de esto Es disfrutar De Si no tienes cambio en H Y eso Vale Pero si tienes cambio en H O Se miden Se miden el rabo Pero Intentando haciendo trampas Tío Disfrutar de esta mierda Tío Que no vamos a ser los mejores No vamos a ganar siempre No vamos a ganar siempre Se gana muy pocas veces Tío Pero para esas cosas Mira No sé si habéis visto Un vídeo del Virtual Racing Girona ¿Sabéis quién es? Yo sé Sé quién es Hice un vídeo Que me gustó muchísimo Que explicaba Digamos Que los tipos de Simracer que hay ¿Vale? Que están como los casuales Los puristas Los del tema E-Sports Y el rollo Los que son Bueno E-Sports rollo competitivo Yo por ejemplo Yo me considero Purista Yo soy Me monto en un coche Que el aro redondo Le pongo un aro redondo Si va con el camion H Voy con el camion H Si voy con un coche Que va con secuencial de palanca Pues voy con la secuencial de palanca Y te da igual ganar o no Quieres hacerlo divertido Voy a disfrutar Yo me considero Purista Eso se trata la simulación Si Claro Gracias 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 Es que me sabe mal Yo probé la maza Yo estuve corriendo la maza En Ranshard Y bajaba un segundo Con las levas Lo probé una carrera Me subieron hasta Al split 1 Prefiero jugar en split 2 En cambio en H Y hacer mi punta talón Y cuando la cague La cague Yo tengo 3 carreras Que a ver No se cuanta gente Habrá que me habrá visto El canal El vídeo de cambiar sin embrague Me he cargado 3 veces El cambio Me he quedado tirado 3 veces Con el Mazda Por no apretar el embrague bien O sea Es que Voy dando clases Y después la pinto Pero eso es lo bonito De esta mierda Tío Te lo digo en serio Es lo bonito De esta mierda Tío Y si Pero también Esas cosas Yo creo que hay con cuidado A veces cuando Transmites Información a la gente Creo que hay que ser Muy cauto con eso Porque hay gente que Lo puede llevar a un extremo Porque este tío Ha dicho esto Y esto Es irrefutable Y luego Pasa lo que pasa ¿No? Hombre Espero que no Ya pero Si el día dura más de 24 horas Me cago encima Rasta O sea que tampoco Ya ya Pero Tampoco En verdad Yo creo que hay que ser Muy consecuente A la hora de tal Yo en mi vida En 4 años de YouTube Yo también soy un paquete Pilotando ¿No? Pero jamás he hecho Ningún vídeo De dando lecciones De nada No pero no es lecciones Es que a mi me criticaban Es que vas rápido Porque bajas de marcha Sin apretar el embrague Es que Es que no hace falta Yo te he visto Con tu coche Real Que no hace falta Cambiar sin embrague No hace falta Yo he ido a buscar coches De amigos Hostia Se me ha roto el cable del embrague Pop 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 A revoluciones óptimas Vas cambiando Tío Y la gente cuando lo ves Alucina Pero es que Es así Es fácil No es difícil Ahora Llevado a la alta competición Tienes que ser muy fino Si no te pasa como a mi Que me quedé tres carreras Con la caja de cambios Del Mazda He hecho una puta mierda ¿Sabes? Es que es lo que hay Pero bueno Es lo bonito de esto Es la simulación de esto Es pasártelo bien No Irracin Tu vídeo de Irracin Que no puedo estar más de acuerdo No puedo Otra vez chupada de rifle Pero No puedo estar más de acuerdo ¿Sabes? Que van ahí Y nada más que buscan hacer trampas Para ser el mejor Tío ¿Sabes? Yo hay carreras Que 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 Tengo la suerte O no suerte De salir en el segundo Dos pitos en el tercero De los farloperos mañaneros Y salir primero Y acabar primero Y es súper aburrida Tío En cambio A lo mejor salgo el 15 Hago una no quali Y quedo cuarto Y tengo un montón de batallas Tío Me lo paso de eta Tío Bajo sudado Tío Me voy satisfecho Tío La gente está muy obsesionada En ganar 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 a uno Tío Si Pero es la gente esta Que es el tema Que solo es competición Competición Que no disfrutan de la conducción El otro día me salió un chaval En Youtube Que se había comprado La misma base Que tengo yo Y es un chaval Que corre en eSports Empezó a enseñar Las configuraciones De Force Feedback Que tenía Dije Pero esto Es Es triste ver Esas configuraciones De Force Feedback A mi que me gusta Llevarlo durito Y el chaval Pues rollo No Porque A quien le gusta Pelearse con el volante A quien le gusta Pelearse con el volante No vas a ser rápido Pues para eso No te gastes mil pavos En una base El Moto G29 Claro Sabes O sea Pero bueno Es gente que está enfocada A la competición Al eSport Y que pasa Que si no peleas Con el volante Y no nos sientes Apenas nada Giras el volante Como si nada Y no te hace resistencia Nada El piano No te hace absolutamente nada Y es simplemente Mecanizarle el movimiento ¿Verdad? El rollo Sí Lo que dice Billy Memoria muscular Sí Pero No Memoria muscular Es saber apretar el freno Y meter la presión del freno Lo otro es Sí Pero Pero el tema De las referencias De frenado ¿No? O de La referencia De tengo que empezar a girar aquí Pues sabes que tengo que empezar a girar aquí Y lo voy a hacer Súper suave Porque el volante No me ofrece resistencia ¿Qué diversión hay ahí? No sé Para mí Para mí No hay diversión Yo iría más lento incluso Porque yo necesito Cuanta más información real mejor Yo necesito saber Cuando el coche se me va Necesito esa fuerza Si no la tengo No sé Yo Cuando voy rápido Es cuanto más información tengo O cuanto más real es Sí A ver Yo lo llevo muy fuerte Muchas veces Que a veces me paso de fuerte Y digo Esto no No puedo ser competitivo Porque ya te digo Estoy Pero porque soy una cabra loca Y me gusta llevarlo fuerte Pero que la nota Sí Es lo principal La cosa crece Pero Pero eso Oye gente Vamos a cortar ya Llevamos una hora ya De podcast Hay más vida Después del Sim Racing Aunque No me lo creo Pero vamos a estar cortando Así que Bueno Nos vemos la semana que viene Así que Nada gente Recordad que la felicidad La da el dinero Y quien dice que no Es porque siempre lo ha tenido Así que nada Ser felices Y luchar contra el mal Adiós Nos vemos en pista chicos Chao La da la 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 ¡Suscríbete!